Estamos siempre buscando nuestros sueños en este mundo sin guía Entre corazonadas y emociones vamos, tú y yo Continuará en silencio nuestra canción que no va a parar Por el borde del cielo y aún más allá van nuestras sombras Se funden entre sí los recuerdos que en alguna parte estarán Se mejan con la realidad No importa si ahora nos roba el tiempo momentos que hay entre tú y yo Seguiré a tu voz Estamos siempre buscando nuestros sueños en este mundo sin guía Aunque deje de ver un día la luz Yo sabré que hay una llama por siempre entendida Que en el corazon me dejaste Para verle nace Mi esperanza No importa si ahora nos roba el tiempo No importa si ahora nos roba el tiempo